Buenas, bienvenidos a mi canal, tarot de hoy, sol y luna, gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si el mensaje no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque esto se trata de energía vamos a ver que nos dicen uy, uy, a ver como que en este momento estás rodeado de relaciones tóxicas, personas tóxicas, con vicios hay algo ahí, no necesariamente tiene que ser pareja, verdad, como que tu entorno hay relaciones tóxicas, hay personas tóxicas, hay vicios eso te está angustiando muchísimo, tú por las noches no puedes dormir, tú por las noches pensar muchísimo, tú tenés ganas de dejar todo e irte pero estás bastante, bastante preocupado, como que tú querés solucionar eso, pero tu entorno no te está ayudando mucho es bastante pesado como te digo, es todo muy tóxico es todo te está haciendo muy mal ese entorno tu entorno te está haciendo mal te está dejando bastante pensativo sin poder dormir te está dejando bastante bastante, como diría como mucho insomnio el insomnio es como que se apodera de ti y no le estás pasando nada bien sentís mucha tristeza sí, le estás pasando bastante, bastante mal y veo a alguien ahí como que alguien que se aparece y desaparece alguien, eso, tóxico como que es algo que viene y va como que te está haciendo realmente mal como que tú tenés ganas de dejar todo porque eso viene y va te está haciendo muy, muy mal vamos a ver aquí te está haciendo muy mal ese entorno tan tóxico que tú tenés pero veo que se aproximó el fin de una etapa en eso que te decía que tú tenés ganas de dejar todo veo como una gran transformación un gran cambio como que tú ya venís pensando en eso como que ya estás agotada y ya hasta aquí llegué y ves como el fin de una etapa ves, el fin de una etapa en ti tú querés cerrar con eso porque realmente no le estás pasando nada bien y tu entorno no te está ayudando sos una persona que quiere otras cosas de la vida y eso te trae mucha angustia pero ya veo que tú estás decidido a cerrar esa etapa eso que te hace tan mal tú vas a poder salir de eso con ese fin de esa etapa como que ya está tú estás trabajando internamente para llegar a eso a la fin de esa etapa van a haber cambios mire aquí viene algo con mucha pasión como les digo cuando se dice algo con mucha pasión no necesariamente tiene que ser una pareja tú te vas a enfocar en otras cosas puede ser en tu trabajo puede ser en algo que te guste también puede ser en una persona pero como tú te vas a vas a ya Dios ya bastó y tú te vas a enfocar en algo que realmente te guste a ti porque te llega te llega algo con mucha pasión tú le vas a poner mucha pasión a eso que tú vas a hacer y es ahí donde tú vas a lograr salir de eso que tú estás en ese momento tú le vas a poner mucha pasión a eso es algo que te va a hacer muy bien tú te vas a agarrar con todo en eso y tú vas a poder salir de esa situación mira aquí porque cerca tuyo además de ser tóxico tú tenés a alguien alguien que como que te observa mucho como que te quiere controlar hay alguien que te quiere controlar diría yo que tú confías en esa persona tú crees que esa persona está ahí para ti como que para el bien pero ojo porque es una persona muy observadora una persona que te quiere controlar como ustedes saben hay personas que dicen que ah que son amigos que son que quieren tu bien y todo pero a veces te están controlando su manera y tú estás como estás pasando por un mal momento a veces solamente que alguien te escuche a veces las palabras esas personas usan las palabras adecuadas como para manipularte y tú te vas llevando por esa situación que estás pasando entonces tú tenés que tener mucho cuidado porque yo veo que tú vas a vas a salir vas a ponerle un fin a eso pero cuidado con el entorno siempre el entorno vas a tener cambios se dirían bastante rápidos como que no va a demorar mucho eso esa situación que tú viviste que tú vas a salir que tú vas a ponerle un fin ese cambio ese cambio mental en ti no va a demorar mucho tiempo tú vas a cambiar tu energía tú vas a poner como te decía tú vas a ponerle pasión a eso que tú vas a hacer a eso que tú vas a descubrir en ti y vas a salir de eso mira te veo trabajando mucho te veo trabajando mucho y muy enfocado muy enfocado y eso te va a hacer muy bien te va a hacer muy bien para salir de todo eso eso tan pesado eso tan negativo eso te va a hacer muy bien te veo trabajando te veo con mucha fuerza te veo con muchas ganas de salir adelante como que tú querés todo pero es la situación la que te frena esa situación te está frenando pero tú querés todo tú llevas mucha una angustia mucha mucha tristeza mucha angustia tú llevas una mochila muy pesada como que te la vas a estar sacando hay alguien ahí que te va a ayudar te veo la fuerza te veo la fuerza y alguien te va a ayudar pero también no te olvides que hay alguien en tu entorno ahí que tú no puedes confiar mucho tú cuidado con eso te llega el éxito mira ahí me está diciendo que tú tenés muchísima fuerza que tú le vas a poner toda esa fuerza y te va a llegar tu éxito tu éxito tu éxito tan deseado después de pasar por todo eso y ese éxito ¿cómo te puedo explicar? después de este momento que tú estás pasando complicado y todo el éxito es esa paz tú vas a alcanzar la tranquilidad la paz vas a sacarte esas mochilas vas a sacarte esas mochilas y a nivel trabajo también puede ser que después de mucho tiempo como que algo bueno va a pasar algo bueno va a pasar algo y tú vas a tener vas a encontrar un equilibrio vas a encontrar un equilibrio que en este momento tú no lo estás encontrando pero tú vas a lograr tú tenés que creer en ti pocarte en ti alejarte de ese entorno que no te hace nada bien ese entorno de vicios ese entorno tóxico tú tenés que alejarte para que todo fluya porque yo te veo con toda la fuerza te veo con toda la fuerza y veo que las cosas se te van a dar pero tu entorno es bastante pesado y no te ayuda no te ayuda entonces tú tenés que alejarte veo como que un renacimiento en ti algo bueno como que estás renaciendo entre las cenizas es un nuevo un nuevo tú tú vas a salir de ahí nueva con todo lo que pasaste tú ya no querés más eso ya está ya dio entonces tú estás renaciendo entre las cenizas algo muy bueno va a pasar va a pasar es un equilibrio es algo que ya ya está destinado a ti ya está destinado ya pasaste ya pasaste por muchas cosas ya está hasta acá llegó y te voy a ver con el equilibrio con ese renacimiento algo muy bueno algo que te va a sacar de toda esa angustia tú vas a dormir bien tú vas a estar bien porque tú lo mereces no te olvides tú confía en Dios Dios sabe lo que hace para cada uno Él está ahí Él nunca se olvida de ti Él siempre va a estar ahí y ya está ya está como que Dios sabe lo que todo lo que está viendo todo lo que tú pasaste ¿verdad? y tú líbrate de eso y enfrentá la vida de otra manera cambia tu entorno peleala por ti que todo se va a ver bueno y les dejo en breve nos volveremos a ver muchas bendiciones a todos